Es un bono especial de 6.000 pesos que se empieza a cobrar a partir del 18 de abril para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Hasta 32.360 pesos cobran los 6.000 pesos completos, lo que los llevaría a un haber en abril de 38.360 pesos. Y los que tienen haberes un poquito superiores a la mínima, se les va a pagar un proporcional hasta llegar hasta este importe, 38.360 pesos. Así que por ahí cada caso particular va a cobrar un monto distinto. ¿Este bono es por única vez? Y se viene sumando a los distintos bonos que se van dando con el objetivo de ayudar a las jubilaciones y a las pensiones el valor que vayan recuperando poder adquisitivo. De a poco, con el aumento que se va dando cada 3 meses por la ley de movilidad jubilatoria, sumarle estos bonos que van ayudando y que nos van acompañando en esta situación. ¿El cobro va a ser a partir del 18? ¿Esto es por terminación de número de documentos? ¿Cómo se manejan en este sentido? Sí, es por terminación de número de DNI. El 0 comienza a cobrar el 18 de abril.